Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Estudio Cocina de A La Cocina TV. Hoy día muy contenta de estar con todos ustedes, mi nombre es Grecia, Grecia López, y bueno, soy profesora de pastelería, tengo mi taller de pastelería en este caso virtual, y damos clases siempre virtuales por el momento, ya muy pronto clasesitas presenciales. Y bueno, hoy día estoy con ustedes para preparar una riquísima torta de tres leches, vamos a aprender a hacer desde el bizcocho hasta el almíbar, y luego también vamos a hacer una crema chantilly para poder decorarla, y les voy a enseñar una técnica de decoración bien sencilla, bien bonita, y sobre todo para quienes quieren emprender un negocio, o también lo puedan hacer en casita para sus niños o para su familia. Así que la clase de día va a estar muy bonita, vamos a aprender muchas cositas y muchos tips, sobre todo para que también ustedes lo puedan preparar en casa, y lo puedan hacer de manera muy fácil, muy sencilla, y sobre todo que les quede así como un profesional muy bonita su tortita. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a esperar que se vayan conectando, y para poder comenzar la clase del día de hoy, como les mencionaba, vamos a hacer una torta de tres leches, el día de hoy vamos a hacerla de forma clásica, para poder iniciar en este mundo de la repostería. Si por ahí no han hecho nunca tortitas, no se preocupen, que hoy día vamos a aprenderlo desde cero, para que ustedes puedan aprenderlo paso a paso, y puedan también replicarlo en casita, o puedan tal vez emprender un negocio. Muchos de mis alumnitos y alumnitas, empezaron conociendo esta tortita, y así fueron aumentando el gusto por la repostería, que es lo más importante, ya que el mundo de la repostería, pues es un, es por así decirlo, un don, algo que se va cultivando de a pocos, pero es mucha pasión, es mucha paciencia, y sobre todo viendo de todo de la manera más sencilla posible, van a ver que no es nada complicado. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el bizcochito. Miren, para el día de hoy, para hacer nuestro bizcocho, yo también voy a estar leyendo sus comentarios, en verdad muchas gracias siempre por estar pendiente, ¿no? de las redes, aquí también en Estudio Cocina. Y bueno, el día de hoy chicos, vamos a hacer un bizcochito de vainilla. Ustedes pueden variarlo de otros sabores, pero en este caso vamos a hacerlo de vainilla, para que quede así bien esponjocito. Ahora, para este bizcocho de vainilla, yo les voy a estar dictando los ingredientes, pero igual los vamos a colocar luego del en vivo, para que ustedes también los puedan tomar una capturita, y los puedan tener también en casa. Así que para los ingredientes, vamos a necesitar claras de huevo, en realidad pueden comprar cuatro huevitos, o pueden tener cuatro huevitos, y van a separar. Pero tengo acá cuatro claras, tengo un poquito de esencia de vainilla, aunque no se ve porque es transparente, tengo harina, pastelera, maicena, y polvo de hornear. Ahora, ¿cuánto de esencia? De uno a dos gramitos, depende de su gusto de ustedes. Si les gusta bastante con olor a vainilla, pueden usar hasta dos gramos. Y harina, estamos utilizando 106 gramos. De maicena, 40 gramos. Y de polvo de hornear, 4 gramos. Los tengo los tres juntos, para evitar tener muchos tazones. Y también tengo cuatro yemitas de huevo, tengo un gramito de sal, y de azúcar tengo 120 gramos. Esos son los ingredientes para nuestro bizcocho. En verdad, como ustedes notan, tiene poquitos ingredientes. Un bizcochito, en verdad, es básicamente bien esponjoso, y está a base de huevos. No necesita mantequilla, no necesita aceite, no necesita muchas cosas, por así decirlo, y es bien sencillo de hacer. Ahora, ¿qué vamos a empezar a colocar en nuestra batidora? En este caso, yo voy a utilizar una batidora de pedestal, pero también lo pueden hacer con una batidora de mano, eléctrica, no hay ningún problema. Pero sí tiene que ser eléctrica de mano, o de pedestal, para que sea un poquito más, no tan tedioso el batido, porque nos podemos cansar un poquito. Así que vamos a colocar las claras de huevo, en un tazón, para batir. En el tazón, como les digo, de una batidora de pedestal, o la batidora eléctrica de mano, no hay ningún problema. Ahora, antes de comenzar a hacer nuestro bizcocho, siempre es muy importante, lo más importante que tenemos que hacer, primerito, antes de empezar a hacerlo, es prender nuestro horno. Vamos a precalentarlo a unos 185 grados, aproximadamente, unos 5 a 10 minutos. En nuestro caso, hoy día, vamos a hacerlo un poquito, de una manera rápida, yo tengo un bizcochito ya previamente hecho, pero igual les voy a dar todos los tips para que a ustedes les quede muy bien en su horno. Ahora, si es un horno de casa, un horno de gas, es esa temperatura que les estoy diciendo, pero si es un horno eléctrico, les doy un tip, siempre es 20 grados menos a la temperatura de un horno a gas convencional. Por ejemplo, si yo lo estoy horneando a 185, ustedes en un horno eléctrico le van a colocar a 165 grados centígrados. Y es muy importante que lo coloquen, por ejemplo, quienes tienen hornos eléctricos un poco pequeños o medianitos, que lo coloquen siempre con calor abajo y quienes tienen en este caso esa temperatura o la posibilidad de colocarlo calor abajo, calor arriba, las que tienen ese tipo de hornito me van a entender un poquito más y le colocan calor abajo la mitad de tiempo y luego calor arriba y abajo. Eso es el tip que les doy para quienes tienen horno eléctrico. Pero si tienen un horno gas a 185 grados lo van a precalentar de 5 a 10 minutos. Igual luego les hago un repasito del tiempo de horneado. Ya es lo primero que van a aprender. Y ahora luego vamos a colocar las claras en un tazón súper limpio, súper seco para poder batir y vamos a comenzar a batir nuestras claritas. Vamos a espumarlas y cuando vemos que hay bastante espumita le voy a agregar de a poquitos el azúcar. ¿Ya? Así que vamos a comenzar a batir. Ahora, es muy importante que sea a una temperatura media, a una velocidad media, perdón. No hay que serlo muy alto, pero si por A o B ustedes tienen una batidora eléctrica de mano, así hay que hacerlo un poquito más alto la velocidad. Bien. Ahora, por otra parte, chicos, vamos a colocar las yemas de huevito con la sal. ¿Ya? Vamos a colocar y vamos a mezclarlas. Las yemas de huevo y la sal y con un batidor lo vamos a unir. Solamente lo vamos a mezclar. Esto va a ayudar a que las yemas no se me pongan como muy así espesas, sino se me hagan más líquidas y de paso que la sal le va a dar un toquecito así que no sea muy dulce el bizcocho. Miren, vamos a espumarlas. Yo voy a levantar un poquito el tazón porque como son poca cantidad de claras, a veces no llegan mucho hasta abajo. Entonces, le voy a levantar y cuando veo que hay bastante espuma le voy a empezar a colocar el azúcar de a poquitos. Le podemos colocar en dos partes, tampoco es necesario que le coloquemos gotita por gotita de azúcar. Simplemente como de a pocos, no todo de golpe para que las claras sigan aumentando y sigan elevando cebolla. ¿Ya? Así que miren, vamos a espumarlas y cuando ya las veamos de esta textura, miren, así, bien espumaditas es porque ya está listo para colocar el azúcar. Vamos a colocárselo de a pocos. Vamos a colocarlo de a poquitos y siempre cuando coloquen el azúcar le pueden bajar un poquito la velocidad para que se empiece a disolver y luego ya le vamos a subir un poquito para que eleve un poco mejor y pueda formarse un merengue. Este paso de las claras y el azúcar se llama merengue francés es normalmente un merengue que se utiliza para hacer bizcochos bizcochos o hacer por ejemplo tiononos ¿no? Entonces este merengue es así siempre espumamos y luego agregamos el azúcar para seguir batiendo y que tome consistencia. Así que vamos a batir y eso sí si ustedes ven que por ahí cayó azuquitar en los costados rapidísimo van a agarrar con una espatulita y lo van a mezclar súper súper rápido nada más porque si no paramos mucho el batido de nuestras claras. Así que seguimos batiendo y como les repito pueden hacerlo con una batidora de mano eléctrica no hay ningún problema en este caso lo hacemos de pedestal pero no hay ningún problema puede ser con cualquiera de las dos. Lo importante es darle ese batido aireándolo si tienen una batidora de mano siempre recuerden ir moviendo constantemente con su manito y no dejarlo nada más que se esté batiendo sol me pregunta por aquí Carlos Olivares ¿de qué tamaño será el tres leches? muy importante te pregunta Carlos va a ser un mole número 20 de 20 centímetros de diámetro por aquí Rosanita me dice mi buenos días ustedes no es mejor profesional sus postres son exquisitos gracias Rosanita en verdad que bueno que te gusten las clasesitas sobre todo los postres que preparamos Maribel me dice saludos desde Arequipa un abrazo Maribel muchas gracias por estar viéndonos aquí saludos de Bellavista me dice Nelly un abrazo enorme Yesenia que lindo verla a Miss muchas gracias chicas porque ustedes siempre están ahí apoyándonos siempre en todas las clasesitas están bien activas me dicen por aquí Miss esta torta es la más fría que me ha salido en pandemia que bueno Miss te felicito la verdad que sí en pandemia aquí no le provocaba un postresito a veces no podíamos salir de casa o a veces teníamos ahí nuestros vecinos cerca y podíamos hacer las tortitas el cita me dice que rico Virguita buenos días Rosalita Miss me dice recomiendo sus talleres súper modernos muy didácticas muchas gracias Rosanita Nicole me dice Miss que bueno que explica todo muy bien y tiene mucha paciencia muchas gracias chicas ustedes siempre ahí apoyándonos y siempre ahí pendientes de nuestras clases por aquí Isabel también nos manda saludos desde Miraflores y qué receta estamos preparando estamos haciendo chicos una torta de tres leches de vainilla una receta clásica pero muy muy pedida y sobre todo es una muy buena opción para quienes quieren emprender un negocio o quieren incursionar en esto de la paselería o quieren hacerlo para casa quieren hacerlo para sus niños su familia etcétera es una muy buena torta para empezar miren chicos ya está batiéndose está tomando consistencia y poco a poco van a ver de que las claras van a empezar a ponerse más brillosas más estables más duritas pero es muy importante que nosotros al batir tengamos que batirlo hasta que llegue una consistencia como de un piquito de loro ahorita les voy a mostrar cuál es ¿por qué? porque al llegar a ese punto va a elevar nuestro bizcocho y sobre todo no va a ocasionarnos problemas al mezclar así que miren vamos a ver si ya está listo miren vamos a mezclar siempre cuando levantamos el merengue levantamos despacito y vamos viendo bueno acá está como un piquito de loro pero un poquito suelto así que yo creo que le falta un poco más ven como que mucho entonces un poquito más vamos a batirlo tiene que caer como que así pero ligeramente no tanto así que vamos a batirlo un poquitito más y también cuando ya va a estar casi listo le voy a colocar la esencia de vainilla ahora pueden utilizar la esencia que ustedes deseen pero en este caso como es tres leches de vainilla vamos a colocar la esencia de vainilla así que voy a colocársela es transparente por eso tal vez no se va a ver pero pueden usar la esencia de vainilla de su preferencia no hay ningún problema yo estoy utilizando esencia de vainilla francesa así se llama la esencia me dicen por aquí Ligianita saludos de Piura un abrazo Ligianita que bueno que nos estés viendo desde tan lejitos luego me dicen Marisa Miss que gusto verla por aquí si quisiera hacerla de piña en que momento agrego la fruta bueno muy buena pregunta Marisita en este caso como es un bizcocho no es tan versátil como para colocarle frutas se puede cambiar de sabor en que sentido por ejemplo puede hacerse de maracuyá colocan un poco de zumo en maracuyá puede volverse de chocolate cambiando un 15% de la harina y cambiándola por cocoa quitan un 15% y lo reemplazan por cocoa puede hacerse de café agregando un poquito de café en polvo disuelto con un poquito de leche se puede hacer de muchos sabores pero si como que de piña es un poquito difícil ahora yo justo he sacado un cursito que estoy haciendo una torta de tres leches de piña colada así que bueno igual allí ustedes pueden pedir una información igual al final les vamos a comentar ya saben cuáles son nuestras redes igual lo vamos a mencionar entonces ahí nos pueden pedir información y justo en este curso hacemos una tres leches de piña colada que es delicioso muy bien chicos vamos a ver ahora si yo creo que ya está es muy importante llegar a esta consistencia porque eso nos va a permitir que nuestro bizcocho nos salga esponjoso así que miren ahora si ven como que tiene una firmeza pero se queda como un piquito de loro ligero ya eso es lo que yo quiero y cuando yo lo volteo no se va a caer que es pues lo de siempre que vemos que no se caiga pero más importante es ver cómo está la consistencia cuando lo movemos y lo levantamos despacito así que una vez que ya esté así vamos a colocar los demás ingredientes ¿cuáles son los demás ingredientes? bueno vamos a colocar las yemas mezcladas previamente con la sal voy a colocarlas así miren directamente y miren con la sal hace de que se vuelvan así líquidas la sal como que un poquito quema las yemas y eso me va a permitir que sea un poquito más fácil al momento de mezclarlas porque a veces si las coloco una por una sí se puede pero lo único malo es que a veces la yema no se llega a mezclar tan bien entonces de esa forma va a ser más fácil el mezclado así que lo vamos a envolver con las yemitas acá sí no hay que hacerlo muy despacio no hay ningún problema simplemente lo vamos a envolver algo muy interesante muy importante en este aspecto del bizcocho es de que el molde debe estar engrasado ahorita les voy a enseñar como debe estar ya engrasadito ya miren y ya está mezclado las yemas con las claritas y ahora le voy a colocar los secos que son harina maicena y polvo de hornear la harina es harina sin preparar de preferencia es una harina pastelera una harina para pasteles que tiene poco porcentaje de proteína para que sea un bizcocho suave no voy a usar una harina que sea por ejemplo para pan porque esa sí es muy dura entonces vamos a colocar la mitad de los secos que son la harina la maicena y el polvo de hornear me dicen por aquí Brenda mis disculpe ¿dónde encuentro la receta? no te preocupes Brenda que luego nosotros vamos a colocar también la recetita vamos a publicarla para que también ustedes lo puedan tener me dice por aquí Annie mis y ese bizcochito puede esperar afuera unos minutos o tiene que entrar al horno al instante sí es muy importante que este bizcocho no espere o sea la masita no puede esperar porque si esperaría se baja nuestro bizcochito ¿ya chicos? ahí está muy bien vamos ahora sí a seguir envolviendo y recuerden que siempre en este canal de Estudio Cocina de La Cocina TV siempre todos los días martes, miércoles y jueves a las 10 y media por el Facebook por YouTube siempre hacen en vivos así que siempre ustedes pueden estar ahí atentos para verlos también muy bien chicos miren vamos a envolverlo y vamos a colocarle un poquito más de los secos ahora sí vamos a colocárselo es importante cernirlo porque si no va a ocurrir que tiene grumitos grumitos nuestro bizcocho y no queremos eso así que vamos a envolverlo y siempre cuando envuelvan siempre del medio sacudiendo un poquito hacia los costados me dice por aquí Gustavo y si quiero hacerlo de chocolate ¿qué cosa le agrego? bueno Gustavito puedes colocarle o sacarle perdón el 15% de la harina y reemplazarla por cocoa por ejemplo si de harina en este caso les estoy pidiendo 106 pero pónganle un ejemplo que sea 100 se le quita 15 gramos de harina y le colocas 15 gramos de cocoa así pero de 106 sacas el 15% muy bien entonces vamos a envolver hasta que vea que ya no tiene grumos de harina así como lo pueden ver aquí y cuando ya está bien mezcladito vamos a colocarlo en nuestro molde ahora nuestro molde es una parte muy importante porque aunque parezca algo tan por así decirlo un poquito insignificante el moldecito es importante que lo engracemos bien y lo enharinemos tiene que estar así engrasado todo con manteca o mantequilla y enharinado porque si no se nos puede pegar y si se pega va a ser un poco difícil sacarlo ya que el bizcocho siempre es un poquito más sequito que un queque luego me dicen por aquí mis me encantan sus recetas yo lo probé y me salió perfecto y delicioso que bueno maduosita seguramente en las clases virtuales muy bien me dice también por aquí olenga mis que pasa si al hacer mi merengue se me cae un poquito de yema bueno en el caso de si se cae un poquito de yema hay un tip bueno una solución que siempre se los comento a mis alumnos la verdad que cuando ya cae yema a la clara no espuma si es que coloco solo claras y un poquito de la yema pero que pueden hacer para no botar ese huevo o pues no usarlo en otra cosa y seguir usándolo en el bizcocho lo que pueden hacer es esto van a colocar todos los huevos si es que se les ha caído un poco de la yema colocan todos los huevos en el tazón y empiezan a batirlos ahora van a batir hasta que espume al igual que espumó la clara y le van a colocar recién el azúcar una vez que ya le colocan el azúcar van a seguir batiéndolo no va a llegar a la consistencia de las claras que hemos visto pero va a llegar a una consistencia como de unas letras ustedes van a levantar los huevos y el azúcar y va a empezar a hacer como unas líneas y no se van a borrar llegar a ese punto se llama punto letra cuando ya están con los huevos unidos le echan la harina le echan los secos y sale igual su bizcocho hasta a veces un poquito más grandecito así que ese es un tip que les doy si es que les pasa que se les cae un poco de yema porque la mayoría de personas que hacen uy ya cayó no sirve lo uso para mis huevos revueltos pero no es la única solución se puede hacer un bizcocho ya chicos así que miren vamos ahora sí a extenderlo lo que sí les recomiendo es extender y un poquito golpear hacia abajo porque como es una mezcla un poquito espesa a veces puede quedar huequitos de aire por los costados así que vamos a a dejar esto por aquí y vamos así a extenderlo una vez que está extendido como ustedes ven la mezclita queda así espesita y vamos a como que un poquito sacudirlo vamos a sacudirlo por acá a ver me dicen por aquí mis recibe conecto me puede decir que número de molde está usando claro que sí Sandrita estamos usando un molde número 20 de 20 centímetros de diámetro luego me dicen por aquí mis las tres leches de pisco hago una excelente receta que bueno que te gustó hace un tiempo les comento chicos para las que no han visto hice un en vivo bueno en la pandemia de una tres leches de pisco sour y un montón de personas lo llegaron a hacer en casita y la verdad que les quedó muy bien así que pueden ir a mi página también y verlo me dicen por ahí nuevamente el molde que estamos usando chicos es número 20 20 centímetros de diámetro miren una vez que está así vamos a llevarlo al horno el horno tiene que estar caliente como les digo a 185 grados centígrados en un horno normal si es un horno eléctrico 165 grados lo van a calentar de 5 a 10 minutos igual lo colocan pero en un horno eléctrico lo van a cocinar 15 minutos calor solo abajo y luego 10 minutos más calor arriba y abajo en un horno de gas normal 185 grados en la parrilla del medio aproximadamente 30 minutos de 25 a 30 minutos les comento esas dos temperaturas ya que siempre lo hago en mis cursos también ¿por qué? porque a veces no tenemos siempre el mismo horno y la idea es también ir probando también pueden comprarse un termómetro de horno para poder hacerlo y no van a tener ningún problema porque a veces los hornitos no son tan exactos muy bien chicos entonces ya tenemos nuestro bizcocho ya hemos preparado nuestro bizcocho una vez que está listo ya lo sacan del horno es importantísimo que no se olviden esta parte tienen que sacarlo cuando está ni bien está listo cocido lo desmoldan se tiene que desmoldar caliente si o si chicos no se van a olvidar desmoldar caliente es muy importante si lo desmoldan frío se va a ir encogiendo un poco si lo desmoldan caliente queda perfecto queda igualito ahora bueno como siempre es en la televisión yo tengo acá un bizcocho ya hecho para ahorrarnos el tiempo y se los voy a enseñar que es este de aquí así idéntico les va a salir su bizcochito la verdad que queda muy bien hincha muy bien como ustedes notan crece bastante bien y lo que vamos a hacer es cortarlo me van a pasar por ahí un cuchillito por ahí cerrochito ya y vamos ahora sí a cortarlo ahí está ya está muy bien entonces vamos a cortarlo en dos para poder nosotros empezar a hacer nuestro almíbar ya por ahí gracias ahora vamos a cortarle un poquito la pancita eso es opcional miren si lo hacen para su casita en verdad pueden con todo y pancita pero si lo quieren ver un poquito por el tema que quede más bonito más perfectito le quitan la pancita le quitamos la pancita y como ustedes ven nuestro bizcochito nos queda bien esponjocito bien amarillito sobre todo y lo vamos a cortar en dos siempre cuando ustedes quieran cortarlo siempre marquen primero marquen todo su bizcocho no lleguen a cortar ya de frente de un lado hacia el otro sino marquenlo y una vez que lo han marcado siguen cortando un poquito más siempre apretando un poquito arriba y van dando vueltita y vueltita y vueltita hasta que esté ya bien cortado del todo y nos queda así para que nos quede más derecho porque si no se nos sale chiquete muy bien entonces ya tenemos listo nuestro bizcochito ya está partido en dos y vamos a comenzar ahora a hacer nuestro almíbar miren para hacer el almíbar es bien sencillo es bien fácil de hacer al menos este tres leches clásico queda muy bien es un postre que a todos nos agrada que a todos nos gusta así que bueno vamos a traer nuestros ingredientes para nuestro almíbar miren vamos a ver que nos están preguntando por aquí me dicen mis quedará grabado me dicen por aquí bueno chicos si quieren ver el video completo pueden darle suscribir a la cocina tv al canal de youtube de la cocina tv para que ustedes puedan ver todo el video completo que ahí va a estar subido muy bien vamos ahora sí a traer los ingredientes para nuestro almíbar miren para nuestro almíbar apunten ahí con su lápiz y papel recuerden igual luego vamos a colgar la receta también para que lo puedan tener para nuestro almíbar que vamos a utilizar vamos a utilizar leche evaporada unos 300 gramos vamos a utilizar crema de leche 280 gramos vamos a colocar un gramito de sal que está por aquí que ya lo coloqué dos ramitas de canela también vamos a utilizar 50 gramos de leche fresca leche condensada 260 gramos el pisco que es opcional yo le coloco pisco ¿por qué? porque el pisco me ayuda a bajar un poco el dulce porque siempre a veces la tres leche es un poquito dulce entonces para que no nos hostiguemos y que siga siendo rica y pues quienes nos compren por ejemplo si lo hacemos para negocio o nuestra familia quiera repetir un poco más así que por eso le coloco pisco le coloco 25 gramos y esos son nuestros ingredientes para nuestro almíbar ahora ¿qué vamos a hacer con nuestro almíbar? vamos a traer un tazóncito un bol y vamos a colocar todos nuestros ingredientes de la almíbar voy a colocar la leche evaporada la leche condensada la crema de leche la canela y la sal excepto el pisco el pisco todavía no lo voy a colocar me dicen por aquí mis ¿por qué se hunden las masas? se realiza la misma receta pero últimamente se me están bajando a la parte del medio bueno cintita puede ser por muchos factores ahora lo primero que tenemos que ver es si vives aquí en Lima es importante porque a veces hay chicas que también tengo alumnitas que viven en provincia viven por ejemplo en Guaraz en Cusco en Puno Arequipa y esas zonas por ejemplo la cantidad de polvo de hornear es menor por ejemplo para quienes viven en climas de altura lo que tienen que hacer en la cantidad del polvo de hornear es bajarla a la mitad por ejemplo yo les pido en esta receta 4 gramos ustedes pueden ponerle 2 gramos ahora si no es eso lo que puede estar pasando es también el hecho del horneado de que tiene que entrar a una temperatura caliente fuertecita porque si entra muy bajito también el pesito del azúcar el pesito del polvo de hornear hace que el bizcocho se pueda hundir así que es muy importante también que esté bien precalentado nuestro hornito y también el ver el tema de los pesos que todo sea exactito hasta el polvo de hornear para que no tengamos problemas en cuanto a luego hacer nuestro bizcocho entonces miren he colocado lo que es la leche condensada la crema de leche la sal la canela la leche evaporada en el bol y voy a calentarlo en el microondas vamos a calentarlo por unos 2 minutos y medio a 3 minutitos por acá me van a ayudar a calentarlo ya al microondas y luego lo vamos a traer para poder mezclarlo y embeber nuestras 3 leches ahí está ahora por aquí me pregunta Miss puede repetir los ingredientes así chicos no se preocupen 2 minutos y medio a 3 3 minutos vamos a colocarlo 3 minutitos en el microondas pero ustedes también pueden colocarlo en una ollita a la cocina solamente que de un árbol pequeñito y luego lo apagan a ver respetimos los ingredientes chicos para quienes recién se conectan miren para el bizcocho hemos utilizado 4 unidades de huevos los van a separar luego hemos utilizado un gramito de sal 120 gramos de azúcar 106 gramos de harina harina pastelera sin preparar maicena 40 gramos esencia de vainilla de 1 a 2 gramitos depende del gusto de ustedes y el polvo de hornear 4 gramitos y en el caso del almíbar leche evaporada 300 gramos crema de leche 280 gramos leche condensada 260 gramos leche fresca 50 gramos sal 1 gramito y pisco 25 gramos y canela en rama 2 unidades 2 canelitas chiquititas me dicen por acá mis y para un molde 28 bueno chicos para un molde 28 podrían hacer de esta cantidad de receta por lo menos unas 3 recetitas o 2 recetas y media porque si es un molde un poquito grande me dicen por aquí mis ¿cuántas cucharadas hacen un gramito de sal? puede ser un cuarto de cucharadita susanita un cuarto de cucharadita podrías usar para un gramito de sal ¿qué número de molde? número 20 20 centímetros de diámetro es nuestro moldecito lo pueden medir con una reglita tiene que medir de un ladito al otro 20 centímetros mis me dice Diego me dice 3 leches es uno de mis poses favoritos ¿dónde puede encontrar tus cursos? si Diego mira me puede seguir como bueno mi nombre Grecia con doble Z Alessandra con doble S López igual por ahí después me van a etiquetar para que también me puedan encontrar y yo doy siempre cursos virtuales hace por ejemplo bueno en estos días ayer hice una torta que le llamo frescura de limón y arándanos que fue una torta con un quequito de arándanos un quequito de limón un cremoso de limón una compota de arándanos y un cremoso de arándanos y todo lo hemos decorado con un bar y unos macarrones y merenguitos que hoy día también van a haber unos macarrones y unos merenguitos y bueno siempre doy cursos virtuales y también me pueden conseguir me pueden seguir en mi página de Facebook ahí me pueden pedir información y también tengo mi canal de YouTube como Grecia Love y tengo mi Instagram de Grecia López también así que ahí me pueden encontrar muy bien entonces estamos esperando nuestras leches para colocarle el pisco y también luego tengo un poquito de manjar este manjar chicos es opcional muchas veces estamos acostumbrados a solamente cortar la pancita como ustedes han visto de las tres leches y echarle todas las leches pero yo acostumbro siempre a partirlo en dos y rellenarlo ¿por qué? porque absorbe mejor las leches si no tendría que hacerle huequito de por sí absorbe solo pero de igual forma a veces como es tan grande el bizcochito adentro no llega por eso es que yo lo corto en dos y si ustedes gustan le colocan el manjar que son 100 gramitos de manjar pero si no desean colocarle manjar lo pueden dejar así tal cual y lo colocan un poquito de chantilly tal vez para que pueda pegar me dicen por aquí Laurita Miss si se hace media receta ¿en qué número de molde se hace? gracias por su tiempo y a la cocina TV si mira si hacen media receta podrían hacerlo en un molde 16 es un molde un poquito más pequeño y luego me dice Stephanie Miss yo lo hago en el molde 24 26 me parece que es y sale chato el bizcocho pero cuando le pongo la mezcla de las leches sube y se ancha más encima que va puesta el chantilly y ya la verdad se ve súper rica que bueno Stephanie bueno si puedo hacerlo en más grande solo que claro el bizcocho va a salir más pequeño pero puedes aumentar las recetas para que te salga del mismo alto para un molde 24 podrías hacer receta y media pero un 26 hasta dos recetas podrías utilizar para que te salga del mismo de la misma altura muy bien chicos ahora si ya está nuestro almíbar aquí está calientito y vamos a mezclarlo recuerden que tiene que estar caliente y casi dar un hervor si es que lo hacen en una cocinita y vamos a mezclarlo así como ustedes van a ver o bueno están viendo y le voy a colocar el pisco el pisco como les digo y la sal son cositas que parecen que son un poquito insignificantes pero son muy importantes la sal esa pizquita de sal que ustedes le coloquen va a ayudar a realzar el sabor de las leches que se sientan todos los sabores así como en la comida a veces una pizquita de azúcar realza los sabores de igual forma es en los postres una pizquita de sal ayuda bastante a realizar los sabores del dulce o de los postres que se sienta la canela que se sienta el pisco que se sientan las leches etcétera ya chicos así que bueno vamos a mezclar y se calienta más que todo para también disolver un poco la crema de leche y luego voy a sacar lo que son las canelitas en realidad la leche tiene que estar tibia un poquitito casi caliente para poder nosotros colocarlo a nuestro nuestro bizcochito ya muy bien entonces vamos ahora sí a cernirlo lo voy a cernir para evitar cualquier imperfección de lo que es nuestra crema de leche que a veces puede quedar etcétera así que voy a cernir la mitad para luego colocarla en una jarita vamos a colocarlo en este cernidor ya voy a cernir todo y de ahí lo voy a separar para que sea más fácil ahí está lo cernimos todo muy bien y luego lo vamos a a lavar para poder luego utilizar nuestro cernidor voy a traer ahora sí nuestro bizcochito ya está muy bien y voy a traer ahora vamos a lavar un moldecito acá me van a ayudar ya a lavar para poder armar nuestro bizcochito muy bien entonces tenemos acá nuestro bizcocho partido en dos para poder embeberlo ahora normalmente lo que yo siempre coloco en el molde vamos a usar el mismo molde el mismo molde y vamos a colocar una bolsita podemos colocarle una bolsita o papel aluminio podemos colocarlo para que luego nos ayude al momento del armado mientras tanto mientras nos vamos alisando eso que nos falta vamos a ir haciendo el chantilly ya para tenerlo listo vamos a ir haciéndolo para que se vaya batiendo y luego poder recorrer uno que ya tengo listo entonces tenemos acá nuestro bizcocho tenemos nuestro almíbar tenemos nuestro majar para poder armarlo y nos falta solamente el moldecito entonces tengo por aquí nuestros ingredientes para la crema chantilly que voy a tenerlos en la refrigeradora es muy importante que estén bien fríos que vamos a usar para la crema chantilly bueno crema vegetal que es una crema para batir de origen vegetal y también voy a colocarle leche, azúcar y leche en polvo ahora para esta crema vegetal que cantidades voy a utilizar miren voy a utilizar 250 gramos de crema vegetal de la marca de su preferencia también voy a colocar 60 gramos de azúcar granulada leche fresca 60 gramos y leche en polvo que es opcional 10 gramos ¿para qué es la leche en polvo? para que me diera un sabor más rico ya así que voy a colocar en el tazón de la batidora vamos a colocar nuestros ingredientes todos vamos a colocar el azúcar voy a colocar la leche fresca vamos a colocar la crema vegetal así lo encuentran como crema vegetal o crema chantilly o crema para batir chantilly pero su nombre real es crema vegetal crema de origen vegetal me dicen por aquí mis yo coloco el manjar con las leches y sale muy rico también coloco manjar después de las leches que bueno michencita también es un tip ¿no? puede ser también un dato para probarlo vamos a ver vamos a probarlo ¿qué tal queda? me dicen por aquí si quiero hacer de moca los mismos ingredientes bueno podría ser el mismo bizcocho pero si cambio un poco el almíbar y también el tema del chantilly para que pueda saber a café tenemos que agregarle café entonces tenemos aquí los ingredientes miren la crema vegetal la leche fresca la leche en polvo y el azúcar y vamos a comenzar a batirlos me dicen por aquí buenos días mis buenos días Anita para los que se están incorporando recién chicos estamos haciendo una crema chantilly para una torta de tres leches hemos hecho ya nuestro bizcocho ahorita vamos a empezar con el armado y estamos haciendo la crema chantilly para poder tenerla batida y poder decorar nuestra torta ¿ve chicos? así que miren vamos ahora sí a empezar a batir la velocidad del batido es una velocidad media es una velocidad media para poder nosotros generar un poquito de aire y que se disuelva el azúcar una vez que se disuelva el azúcar le voy a subir un poquito la velocidad para que eleve y agarre consistencia así que vamos ahora sí a subirle un poquito siempre sube un poco el tazón porque es un poquito de cantidad de crema chantilly pueden hacerlo con una batería de mano eléctrica no hay ningún problema queda muy bien pero en este caso lo estamos haciendo con la de pesta me dice Anita la receta de chantilly puede ser para todas las tortas sí exacto puedes utilizar para todas las tortas que tú quieras refrigeradas siempre y cuando las puedas utilizar no hay ningún problema luego me dice Anita hola mi Grecia mirencita buenos días buenos días buenos días chicas buenos días a todos los que se están incorporando Teresita me dice mis recién entró ¿qué tortas están preparando? estamos haciendo chicos una torta de 3 leches de vainilla Jaime me dice mis ¿qué marca de crema de leche utilizo? bueno hay muchas marcas chicos pueden utilizarla de su preferencia pero siempre usan las que son de bolsa las que vienen de litro porque son más para repostería me dice mis ¿qué marca de crema vegetal está usando? porque hay algunas que no necesitan agregar nada es cierto en realidad casi todas o prácticamente todas no necesitan agregar nada pero yo aún así siempre le agrego un poquito pues me va a ayudar a que la cherema chantilly no se ponga dura no se me cuartee y me quede como más ligera más bonita más brillante más que todo por eso es que siempre les coloco para cualquier marca en realidad las marcas que me están mencionando también pueden utilizarlas igual colocarle lo que es la leche y el azúcar me dicen por aquí María mis recién entro ¿queda el video grabado? si chicos queda el video grabado lo van a quedar grabado y también en YouTube mis mis ¿qué marca es chantilly? como les digo pueden usar cualquier marca de crema chantilly por ejemplo hay varios tipos de marcas ¿no? Ambiente Gran American pueden utilizarlas son las que yo utilizo realmente me dice mis si hago el número 28 ¿a qué temperatura y cuánto tiempo? bueno la temperatura es la misma en ambos casos ya sea un horno eléctrico o horno de gas pero el tiempo si va a ser aproximadamente pues entre 50 minutos a una hora sí sí chicos es crema vegetal o crema chantilly lo que pasa es que les explico un poquito normalmente la crema chantilly originalmente se hace con crema de leche en otros países utilizan crema de leche de azúcar en polvo y esa es la crema chantilly pero ¿qué pasa aquí con Perú? que muchas cremas de leche no tienen un buen porcentaje de grasa normalmente se necesita entre un 30 a un 35% de grasa para poder tener una consistencia buena en la crema chantilly y que no se corte con el rato o que no se cuartee en este caso las cremas de aquí no son muy buenas en ese porcentaje de grasa para hacer una crema chantilly por ello es de que no utilizamos mucho ese tipo de cremas para hacer las tortas pero sí se podría hacer si lo bate solamente con azúcar en polvo y sería un chantilly original ese es un chantilly pero un chantilly vegetal con crema vegetal y por ahí tendrá una bolsita me ayuda transparente muy bien y seguimos batiendo ya vamos ahora sí a batir miren ahora ¿cómo me doy cuenta de que la crema ya está lista o que ya va a estar? cuando yo veo que la crema al inicio cuando se bate es bien brillosa pero con el pasar del batido se va volviendo más opaca cuando está ya más opaca eso quiere decir que ya está casi lista y sobre todo que el tazón ya no está tan helado es importante que al inicio del batido esté bien fría la crema y bien fría la leche porque si no la crema no va a levantar y no va a dar consistencia eso sí es muy importante entonces miren yo ya voy viendo que mi crema ya casi va a estar ahora les voy a enseñar para que vean cuando cómo saber cuando falta miren por ejemplo acá falta mi crema o sea cuando la agarro está como ligeramente consistente pero todavía cuando la levanto se cae como un piquito y muy aparte de eso también es importante con una espatulita por ejemplo pueden hacer un surco y ver también la consistencia todavía está como que se cae entonces le falta un poquito más ahí está le falta un poquitito más así que vamos a seguir batiendo así que vamos a batir y le falta como más o menos tres minutitos será y ya queda así que bueno los pasos a seguir más que todo de la crema chantilly o las cosas importantes es de que esté bien helada y que agarre bien la consistencia que es sumamente importante me dicen por aquí la crema chantilly es más bueno pueden usar esa marca también virginita en verdad pueden usar la que a ustedes les guste me habían preguntado un poquito más arriba pero no veo el nombre me dicen yo tengo un problema cuando hago el bizcocho no crece como los de usted queda muy bajito ah Ruth Ruth un gusto de Ruth me dicen queda muy bajito y tengo que hacer otra receta para completar la altura adecuada puede ser Ruth que el molde sea muy grande o puede ser que tal vez la temperatura del horno está muy baja tienes que ver más o menos esos dos puntos para ver cuál es el problema puede ser cualquiera de los dos recuerda que es importante que la temperatura esté fuerte y que el molde sea el adecuado me dicen por aquí Miss tienes que regresar a este video cocina a enseñarnos otro pose bueno chicos sí vamos a tratar de nuevamente me dicen por aquí Miss crema chantilly allá si uso gran american cuántos mililitros le agrego es la misma cantidad chicos pueden usar cualquier marca pero la misma cantidad que estamos utilizando Miss si sobra crema vegetal la puedo guardar en la nevera se puede guardar refrigerada si está batida pero si está así purita también la pueden guardar congelada de acuerdo a la marca hay algunas marcas que no son permitidas para congelar porque se cortan que no tienen UHT que es como un proceso de calor y frío que se da a las leches a las cremas para que puedan resistir la congelación hay algunas que no tienen y se cortan así que preferible refrigerarla a ver yo creo que ya está la crema vamos a ver vamos a ver miren cuando ya la mezclo ya está más espesita ven ya se ve un poco más opaca tiene como cierto aireado pero vamos a ver ahora lo más importante primero ver el tazón si yo siento que mi tazón todavía está demasiado helado sigo batiendo un poquito más y otra prueba es de que hagamos un surco así y ver de que los lados ya no se juntan también veo la consistencia ya está más espesita ya está más espesa así que ya está ya la vamos a parar ahí ya está lista para utilizar ya así que vamos a dejarlo a un costadito por mientras podemos guardarlo en la refrigeradora porque en un ratito lo vamos a utilizar ya vamos a guardarlo ahora sí en nuestra refri ya que en un momentito lo vamos a utilizar así que bueno ahora sí tenemos nuestro moldecito por aquí y vamos a colocarle miren algo bien facilito para que ustedes también lo tengan en casa van a dar una bolsita o dos y van a abrirla pueden usar un papel film también pueden utilizar papel aluminio y vamos a colocar en el mismo molde que hemos hecho nuestro bizcocho dos bolsitas ya vamos a colocarla así ¿por qué se hace esto? más que todo para que no se pegue el bizcocho y no se quede abajo entonces vamos a colocarlo así ya vamos a colocarlo y voy a colocarle la mitad de nuestro bizcocho vamos a colocarle la mitad nuestra batida la vamos a poner a un costadito porque ya no lo vamos a utilizar y vamos a colocar nuestra mitad la de abajo vamos a colocar aquí y vamos a agregarle la mitad de las leches así que vamos a traer una jarrita más o menos pueden calcular la mitad o lo pueden pesar y de ahí recién colocar la mitad de todo yo lo voy a calcular pero lo ideal sería pesarlo para que sea exactito ¿ya? así que o medirlo no hay ningún problema vamos a colocar las leches miren de esta manera y van a ver cómo es que el bizcocho empieza a absorberlo ahora este bizcocho ya está completamente frío lo ideal es que el bizcochito esté ligeramente una nadita tibio para que absorba un poquito más más rápido por así decirlo pero de por sí miren cómo absorbe los alveolos son grandecitos del bizcocho para que absorba así rápidamente ahí está y ahí lo va absorbiendo muy bien una vez que está así vamos a ver si quedó más o menos la misma cantidad de la leche y creo que sí exactito quedó así que vamos a a dejar esto por aquí y voy a colocar mi manjar en el microondas por unos 10 segunditos ¿ya? vamos a colocarlo 10 segundos en el microondas para que se ponga un poquito suave un poquito suave puede ser de 10 hasta 12 segunditos me dicen por aquí mientras tanto vamos a responder unas preguntitas ¿ya? me dicen por aquí mis para guardar la crema chantilly ya preparada ¿cómo la conservo en la refrigeradora? sí Danita mira lo importante es que tú puedas guardarla bien tapada solamente en refrigeración y máximo te podría durar 3 días para que lo puedas utilizar nuevamente ahora cuando quieres hacer así crema chantilly para tenerla previamente hecha y volverla a utilizar lo ideal es batirlo con agua y no con leche para decoraciones etcétera si lo baten con leche yo sí les recomiendo que lo utilicen el mismo día más que todo para que se pueda bañar bonito y sea fácil de untar mis número de molde sí Helguita el número de molde es el número de 20 centímetros de diámetro mis tengo un problema con la crema chantilly me queda muy dura cuando hago los rosetones se corta el rosetón o sola depurato puede serle lenita que te esté faltando colocarle la leche o el agua que puede ser leche o agua y el azúcar eso también nos va a dar cierta flexibilidad y sobre todo que se pueda dejar manguear y todo muy bien chicos ya tenemos aquí el manjar y miren lo coloqué 10 segunditos bueno lo colocaron 10 segunditos en el microondas y ya está más suavecito entonces vamos a colocar el manjar en la parte del medio de la torta que es en este caso encima del bizcochito y vamos a extenderlo ya vamos a extenderlo es importante de que le coloquemos el manjar así un poquito tibio porque si no se va a hacer un poquito difícil extenderlo así que ya saben es un tip a veces lo que hacen muchas personas es un poquito echarle leche al manjar pero un poquito como que baja la calidad al manjar ya que tiene cierto sabor entonces si le echamos alguna cosita se baja su sabor por así decirlo entonces es mejor calentar el manjar un poquito y miren como ya se expandió ahora ustedes lo ven aquí regular pero cuando lo cortan en verdad no se va a ver mucho así que no va a ser muy dulce así que no se preocupen por eso y una vez que ya hemos colocado el manjar en la parte de abajo vamos a colocar nuestro bizcocho nuestro bizcocho era así ¿se acuerdan? lo cortamos la cabecita y ahora vamos a voltearlo lo volteamos lo presionamos así un poquito y vamos a colocarle más leches ya todas las leches que nos faltan lo vamos a colocar y miren como absorbió absorbe rápido absorbe bien rápido tiene bastante set así que vamos a dejarlo por aquí lo vamos a tapar igual lo pueden cubrir con film y lo van a dejar toda la noche es lo ideal pero si no el mismo día lo quieran hacer 4 horas lo dejan en la refrigeradora ¿por qué? porque eso va a ayudar a que absorba bien las leches y esté bien húmedo ¿ya? así que vamos a dejar esto por aquí y bueno así como en la televisión tenemos ya nuestra 3 leches reposada esta 3 leches en realidad que he hecho lo hice en la noche así que ya está reposadita para poder bañarla con nuestra crema chantilly que hemos hecho y esta se va a ir a la refri vamos a dejarla en la refri y vamos a sacar la otra tortita 3 leches que ya está bien frío así que miren tengo acá la 3 leches igual está con su bolsita abajo y vamos a colocarla en una base de torta ahora para colocarla en la basecita de la torta vamos a necesitar otra basecita que es la del mismo bizcochito y vamos a voltearlo la tortita así vamos a sacarla de esta manera y lo vamos a volver a voltear así en otra basecita así y ahora la cantidad de leche que le colocamos de almíbar es la cantidad exacta chicos para que nos quede bien nuestra tortita para que nos quede bien nuestra tortita porque si le colocamos más de esta cantidad nuestra torta se puede empezar a llorar la leche que tiene por dentro entonces vamos ahora sí a empezar a bañarla con el chantilly que hemos hecho así que tengo aquí nuestra tortita y voy a traerles voy a enseñar una decoración bien facilita bien bonita a ver vamos a traer nuestra crema chantilly ahora no es necesario que ustedes la guarden simplemente la pueden batir y la utilizan sino que la hemos guardado mientras para poder utilizarla luego si la van a utilizar luego sí hay que guardarla entonces vamos a comenzar a colocar miren les voy a enseñar una forma fácil para que lo puedan hacer en casa con una manga para que les salga más perfectito pero pueden hacerlo directamente con la espátula solo que cuando ya empezamos a hacer por así decirlo bañado de tortas les recomiendo que lo hagan así con una manguita para que sea más sencillo y no nos compliquemos tanto así que vamos a colocarlo en una manga o puede ser también directamente con la espátula pero vamos a colocarlo así con una manguita para que lo vean un poquito más sencillo así que vamos a comenzar a manguear vamos a comenzar a manguear nuestra tortita por todos los costaditos vamos a hacerlo de este lado para que puedan verlo ahí está así lo vamos colocando ahora yo lo estoy colocando de frente porque lo estoy colocando con la manga pero si ustedes lo colocan con la espátula les recomiendo que le hagan una capita delgadita de crema chantilly y luego recién le coloquen esta capa para que si es que lo hacen solo con espátula y no lo hacen con la manga para que no le salgan las miguitas del bizcocho y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba me preguntan por aquí mis los ingredientes si Taty no te preocupes que luego de la transmisión vamos a colgarlos para que ustedes también lo puedan tener y puedan hacer sus tortitas ¿qué número es la espátula que utilizo? bueno la de codo que yo creo que es más la útil que usamos en el medio para poder extender el manjar pueden utilizar uno que es número 7 que es un poquito más pequeñito para que sea más fácil extenderlo y esta que voy a utilizar ahorita si es una espátula de baño normal que en verdad solamente hay un número que es la clásica que siempre podemos encontrar ahí está y ahora una vez que ya lo he empezado a colocar con manga vamos a empezar a extender miren primero empezamos con la espatulita como a dar unos masajes siempre moviendo nuestra muñeca así vamos a mover nuestra muñequita y vamos a extenderlo eso es para evitar las burbujitas de aire que puedan quedar una vez que yo lo extendí como que llegue un poquito más acá voy a poner mi espátula a por así decirlo 45 grados y empezamos a alizar luego que ya hice eso no me preocupo si queda alguna marquita luego cuando ya hice eso voy a ir con los costados de la misma manera vamos a empezar como a dar masajitos como a untar como si fuera una mantequilla así los costaditos y de ahí igual 45 grados y empiezo a alizar ahora me doy cuenta que arriba hay como un huequito ¿verdad? bueno no nos preocupamos ahorita van a ver como se soluciona esta partecita ¿ven? bueno con la misma manga vamos a llenarla un poquito más y vamos a tapar toda esa partecita que puede quedar de huequito de chantilly y eso ¿por qué pasa? porque falta ahí más crema entonces es más fácil hacerlo así con la manga porque van llenando los huequitos pero no sigan pasando a veces ¿qué sucede? yo veo esto y sigo pasando para que se rellene solo pero a veces nos complicamos más y solamente es llenarlo un poquito ¿sí? y si veo al costadito igual un poquito y ya queda entonces vamos ahora sí a pasarle nuevamente con la espátula ¿ya? me preguntan por aquí mis en su página su receta ay se pasó más arribita a ver chicos ahí me van a ayudar para las preguntitas se fue hacia arriba del comentario ah me dicen por aquí mis en su página su receta es de 120 de harina y 120 de azúcar ¿cuál es la diferencia con la receta de hoy? ¿por qué va más azúcar? lo que pasa es que recuerden que en este caso bueno sí lleva la misma cantidad de azúcar porque son 4 huevos igual 120 de azúcar pero en el caso de la harina sí lleva un poquito menos porque cuando hago una receta un poco más clásica quiero que absorba un poquito más las leches y el bizcocho sea un poco más suave es por eso luego me dicen por aquí mis suposes son una delicia qué bueno Martita que te gusten los postrecitos que hacemos luego me dicen por aquí más abajito también se le puede rellenar con manjar y un poco de chantilly sí en verdad claro que sí chicos el relleno lo pueden decir ustedes en este caso como es una tortita de 3 leches clásica siempre se le coloca manjar pero en verdad sin mentirles hay un montón de tipos de 3 leches creo que en todo mi bueno mi carrera lo que es la pastelería he hecho casi como 20 tipos de 3 leches porque he inventado también otros sabores nuevos entonces es cuestión de que ustedes vayan poco a poco probando y vayan viendo qué cositas más les gusta qué cositas pueden incorporarlo y así miren una vez que ya lo he bañado si ustedes se han dado cuenta yo estoy dejando una parte de arriba como que sobresalga como un no sé como unas onditas bueno ¿por qué? porque todavía falta alizar arriba ahorita van a ver cómo pero quiero pasarle un peinecito este es un peinecito de repostería lo encuentran donde venden utensilios de repostería pero si no desean pueden dejarlo así también yo le voy a pasar el peinecito para que tenga como cierto cierta marquita en los costados así miren lo voy a poner a este lado para que lo puedan ver en la camarita y lo pasamos igual todo es 45 grados no es ni muy paradito ni muy echado sino siempre 45 cuando pasa en la espátula cuando pasen el peine cuando pasen alguna raspa si es que lo bañan con raspa siempre 45 grados ahí está y la parte de abajo la vamos a limpiar con la misma espatulita la vamos a limpiar igual así siempre lo vamos pasando y con paciencia luego también se puede limpiar con un papel toalla ahí con más paciencia ahora es normal si por ahí después con las horas pueda salir un poquito de la leche del del tres leches porque lleva regular cantidad de leche pero como ustedes ven hasta ahorita no pasa pues he tratado de colocar la cantidad tal cual para que no derrame casi nada de lechecitas muy bien lo que sí les recomiendo para que no les pase eso es de que siempre pesen la cantidad en mitades para que no le coloquen a una capa más que otra y bueno más que todo eso y ahora sí lo voy a terminar aquí de limpiar igual como les digo pueden utilizar otros tipos de peines hacer un montón de tipos de decoraciones ya está y ahí luego lo vamos a limpiar una vez que está así vamos a traer un pedazo de papel toalla y vamos a ir limpiando nuestra espatulita con un trapito así seco y vamos a limpiar de un costado hacia el otro igual a 45 grados de afuera hacia el centro así miren de afuera hacia el centro limpiamos de afuera hacia el centro y va quedando lisito de afuera hacia el centro así hasta alisarlo todo ahora podemos invertir más tiempo en seguir bañándolo y así acá lo estamos haciendo un poquito rápido ahora acá se rayó un poquito porque tengan cuidado con el manguito porque a veces el manguito hace que se quede así ya muy bien recuerden chicos que para que puedan ver este episodio completo pueden ir al canal de youtube de estudio cocina de la cocina tv de la cocina tv y también ahí pueden ver también todo este videito que va a quedar grabado ahí está muy bien vamos a limpiar y queda una vez que ya está así alisadito vamos vamos a colocar un poco del chantilly en otra manga con una boquilla ahora la boquilla que voy a utilizar es la número vamos a ver qué número es 843 ya de la marca de su preferencia bueno en este caso de este tipo de boquillas si solamente hay pocas marcas Ateco y Corea que son marcas de boquillas pero también hay marcas Witton por ejemplo que hay otros números así que acá sí es en estas marquitas vamos a colocar un poco del chantilly para poder manguiar pero antes de manguiar vamos a utilizar un cernidor pequeñito por ahí me lo van a pasar acá hay un chiquito para espolvorear canela ahora con qué más voy a decorar yo tengo también unas fresas tengo unos cuantos macarons y también tengo unos cuantos merenguitos y vamos ahora sí a colocarle acá más chantilly muy bien vamos a colocar esto a un costadito para poder ahorrarnos un poquito de espacio y vamos a leer chicos algunas preguntitas a ver mientras nos van a traer el cernidor para poder usarlo a ver nos comentan algunas preguntitas que han quedado chicos de la clase a ver a ver ¿podría enseñar la boquilla? a ver claro que sí a ver aquí el camarógrafo vamos a ver el número bueno la forma de la boquilla es una boquilla estrellita si se logra ver ¿verdad? ya miren así así de costadito ahí está muy bien y ahora sí vamos a limpiar un poquito la base de nuestro nuestra tortita con un pedacito de papel toalla ahí está muy bien listo entonces ahora sí tenemos aquí nuestro cernidor y voy a traer un poquito de canela bien les voy a enseñar una decoración voy a agarrar la canelita y voy a colocársela en el medio sin llegar mucho a los bordecitos sin llegar mucho a los bordecitos vamos a colocársela esta es canelita en polvo y luego con una espatulita pequeña que tiene que tener así como bien delgadita esta es número 7 esa es la que les hablaba que les va a servir un montón y luego vamos a comenzar a hacer unas presiones contra la canela pueden hacerlas de esta forma por ejemplo rectas así y voy girando y van como presionando y va generando unas formitas de esta manera así así ven y como que se ve una formita distinta y ahora vamos a manguiar siempre vean la parte más bonita de su tortita y por la parte más bellita por así decirlo empieza yo voy a colocar la manga así como haciendo una L para hacer como un cordón y vamos a manguiar de esta manera y manguiamos ahí está y va quedando y vamos a terminar decorando con unos merenguitos que tengo por acá unos macarons rojitos tengo acá un poquito de jalea neutra que es un brillo neutro que lo pueden conseguir en cualquier lugar donde venden insumos de pastelería y tengo un poquito de fresas porque vamos a hacerlo un poquito con una temática un poco rojita para que salga un poquito de lo común que siempre nada más con la canelita entonces voy a colocar unas cuantas fresitas vamos a colocárselas igual siempre van viendo la parte que va a quedar de su torta para que lo decoren de acuerdo de acuerdo a esa parte esta es la parte que va a quedar lo vamos a colocar y ahora voy a colocar chicos lo que son los merenguitos miren estos merenguitos de aquí pueden ustedes elaborarlos con un merengue suizo o un merengue italiano y bueno el secreto para que queden así sequitos es siempre hornearlos a una temperatura bien bajita hasta que estén completamente secos me dicen por aquí que hacer la ime me dice que hacer para que la crema chantilly quede consistente y no se escurra bueno hay que batirlo hasta que llegue a la consistencia espesa y que esté bien frío a veces lo batimos demasiado rápido también hay que batirlo un poquito a velocidad media para que lo puedan batir bien y llegue a una consistencia deseada y que sobre todo esté bien bien fría bien bien fría ahí está vamos a colocarle unas decoraciones para hacerlo un poquito fuera de lo común y que salga un poquito más curiosita nuestra tortita de tres leches y en verdad como les comentaba se puede hacer sabores de tres leches muchos pero este es uno de los que pueden ustedes hacer y comenzar haciendo esta a lo mejor les gusta mucho hacer las tres leches y hacen varios tipos ahí está y miren esa va a ser la carita la que se ve y le voy a colocar ya por último unos cuantos macarons rojitos como les digo siempre decorenlo mirando hacia ustedes para que sea un poquito más fácil decorarlos y nos quede así y nos queda así ahora la jalea neutra es para que le den brillo a las fresas le colocan un poquito de jalea en las fresitas y de esa forma se conservan más y quedan más brillantes ya chicos así que miren nos ha quedado así nuestra torta tres leches igual si quieren aprender más tipos de sabores de tres leches yo también tengo un curso de tres leches hemos hecho tres leches de chocolate café hemos hecho tres leches en aluminio hicimos de maracuy mango en realidad hacemos muchos tipos de tres leches y sobre todo del curso que les hablé al inicio que estoy llevando ya este cursito estoy dictándolo que es un curso de tortas de vitrina me pueden contactar también en mi página de facebook que les había comentado que es Grecia con doble Z Alessandra con doble S López y pueden encontrar allí todos los cursos que dictamos y la verdad que lo bueno es que los cursos se quedan para siempre no se borran y los pueden ver en los momentos que ustedes deseen así que bueno esta ha sido la clase del día de hoy muchas gracias siempre chicos por acompañarme por siempre estar en los cursitos en las clasecitas y sobre todo aprender esta linda tortita del día de hoy que es esa rica tres leches es muy muy rica sobre todo es súper súper húmeda así que si quieren que la apartamos para que vean por dentro cómo quedan déjenos en los comentarios para que también ahí lo podamos ver si tienen por ahí un platito me avisan después de tomamos fotito ya está muy bien chicos entonces espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy encantada de estar con ustedes hoy día en Estudio Cocina en La Cocina TV muy agradecida siempre y la verdad que muy contenta espero que puedan prepararlo muy prontito su tortita que puedan aprenderlo y ya saben si lo hacen me mandan fotito recuerden mi página Grecia con doble z Alessandra López ahí pueden encontrar mis cursos y también ver mis videos pues también hago mis clases gratuitas y mis clases pagadas también ahí pueden encontrar también mucho contenido sobre pastelería un abrazo enorme cuídense un montón y nos vemos en un próximo episodio chao chau 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 Gracias por ver el video.